Hola, bienvenidos a Toros para Todos, nueva temporada, ya son 18 temporadas, gracias a vosotros seguimos siendo líderes y hemos dicho, ¿cómo comenzamos esta nueva temporada? Vamos a darle vuelta, donde más nos gusta, en el campo, en el campo, fijaos que imágenes tan maravillosas, tan espectaculares del toro bravo, vamos a disfrutar mucho, muchísimo esta temporada, porque vamos a estar inmersos en el hábitat del toro, que como veis es un paraíso, también vamos a pasar un poquito de miedo porque, no sé, me voy a poner más para acá, porque allí el toro está muy cerca, el toro aquí, fijaos, fijaos, casi que tocamos al toro bravo, es maravilloso, bueno, vamos a pasarlo muy bien, una temporada más, como hemos dicho, 18 consecutivas, aquí disfrutando todos juntos, la gran familia de toros para todos.